Muy buenas tardes, estamos comenzando Magazine a través de los micrófonos de Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, un gusto compartir contigo este inicio de semana, Gloria Frías en este micrófono te saluda, y esperamos que pues te la hayas pasado bien el fin de semana, hoy ya, veintiuno de octubre del dos mil trece, esperemos también que hayas, si es que así fue, que nos acompañaste al evento de Misiones SOS el pasado sábado, lo hayas disfrutado tal como nosotros también lo disfrutamos contigo, y que te haya gustado pues lo que se expuso ahí en el escenario, todos los tips de belleza, de moda, estos mensajes que nos dieron los especialistas para vernos y sentirnos mejor, agradezco a todo y cada, a todos y cada uno de ellos por, por haber colaborado en este, en este evento, y a ustedes también que se dieron cita, las que llegaron puntuales por su regalo de cosmetomédica, las que estuvieron ahí presentes, todas las, ahora sí que todas las conferencias atentas, y las que se fueron integrados también, las que se integraron ahí durante el transcurso de la mañana el pasado sábado, pues qué bueno también que estuvieron ahí, y esperemos, esperemos que así sea, porque era el objetivo del programa, del evento, que te haya sido con el mensaje de que vale la pena y mucho ponerse atención a uno mismo, está obviamente también siempre la parte de la pareja, de los hijos, de la mamá, de la hermana, pero no olvidarnos de nosotras, y no es una cuestión egoísta, sino esta cuestión de, de tener esa estima por nosotras y querernos, querernos tal cual como somos, claro, si traemos a lo mejor problemitas de sobrepeso y obesidad, que es lo que vamos a estar también hablando el día de hoy, también ponernos atención en el sentido de que saber que eso nos puede hacer daño y un mal a nuestra salud, y ponernos atención a mejorar nuestro, no nada más nuestra imagen, sino desde dentro, mejorar también nuestro sistema, vamos, integral, en relación a todo nuestro cuerpo, no, y nuestras emociones también, entonces, ojalá te haya gustado, así vivimos Misiones SOS al rescate de tu belleza el pasado sábado, y además, pues, estuvimos ahí haciendo concientización sobre lo que es la lucha contra el cáncer de mamá, agradecemos también ahí a Secretaría de Salud que nos dio unos, una información muy básica, pero importante también de lo que es la autoexploración, esperemos que te hayas llevado tú, una de las informaciones que nos llevaron ahí, para que visualmente vieras cómo se hace una autoexploración, y esperen el próximo evento, porque vienen muchos más, bueno, viene todavía uno aquí en el año, pero tú sabes, el 2014 también estará lleno de eventos de Radio Mujer, aquí, y también posiblemente, si Dios quiere, en Austin, Texas, ojalá y así sea, hay que decretarlo, van a ver que sí, pero aquí nos resta todavía uno, que es el de Navidad, ya huele a Navidad, y no den balde, vamos a las partes, a las tiendas, o a los plazas, y ya vemos ahí algún distintivo de Navidad, que nos recuerda que ya están, pues contándose los días para, para entrar en esta etapa y en esta época navideña muy bonita, que pues seguramente también te estaremos llevando un evento especial para cerrar el año contigo, así que ya más adelante te daremos información del festival navideño, Radio Mujer. Agradezco esta tarde a Brenda Tapia, que está en los teléfonos de cabina, a Arturo Cervantes, que está en los controles de audio, Rosy Muñoz en la parte de producción, está Chuy en ausencia, bueno, no en ausencia, pues hace tu turno normal, verdad, porque Chuy está desde temprano, cubriendo el día de hoy a César, pero Chuy Preciado está aquí en la imagen, y Gloria Frías en este micrófono. A través de los teléfonos 3122, 1190, 36471883, tú puedes entrar en contacto con nosotros, para que incluso nos gustaría mucho que nos dijeras qué te gustó del evento, qué fue lo que más te gustó del evento de Misiones SOS, qué te impactó, qué te llegó, ojalá nos puedas también decir retroalimentar, porque esto para nosotros es muy importante, para tomarlo en cuenta, en cuenta, perdón, para nuestros siguientes eventos, a través de los teléfonos de cabina, aquí en Guadalajara, a través de internet, estamos en radiomujer.com.mx, dentro de la sala de chat, vamos a abrirla en un momento más, y estaremos también recibiendo sus mensajes por ahí, en el cuarto de magazine. Para ustedes, amigos de Austin, ¿cómo les pinta la ciudad de Austin el día de hoy? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo está esta ya, pues, hasta esta tarde en Austin? ¿Qué se está viviendo allá? A través del 512-215-4909, estaremos también recibiendo sus llamadas, y adelantarles que vamos a estar hablando, el día de hoy, de las cinturas y la proporción, sobre todo lo que quiere decir, esa medida de cintura que tienes, estar en el entendido de que ya hay medidas que se están como poniendo como una señal de que si te pasas de esos centímetros, te puede estar hablando tu cintura de que tienes sobrepeso, o te puede estar hablando tu cintura de que tienes obesidad, y hay que hacerle caso, y hay que estarla midiendo, porque también te está avisando de lo que puede pasar en tu salud. De eso vamos a hablar el día de hoy, después de la pausa comercial, pero también te quiero decir que tenemos de regalo el día de hoy aquí en magazine, un libro que se llama Rebel Doll, que es de Juana Inés de Esa, y que es un libro para cambiar el mundo, pero te dice también que para cambiarlo no basta obviamente con cambiar el look, tiene incluso que ver también con esas cuestiones de autoestima que hablábamos y que lo expresamos también en el evento de Misiones OS el pasado sábado, recuerda que tienes que estar bien por dentro y por fuera para sentirte linda, tienes que estar bien por dentro y por fuera para sentirte maravillosa, capaz, audaz, una mujer plena, no nada más basta el look, entonces para cambiar el mundo no basta solamente cambiar el look, es lo que te propone aquí este libro de Juana Inés de Esa, y bueno obviamente pues te habla de que seguir las reglas no es la especialidad de la protagonista que viene aquí en esta novela, esta protagonista se llama Lorena y actúa como se le antoja, dice lo que se le antoja y lo más importante piensa lo que se le antoja, y durante la novela que te ponen aquí en el libro, obviamente pues Lorena se va dando cuenta que las demás personas valen muchísimo más de lo que aparentan y por eso es bueno olvidarse también de uno, una, de un mismo, de uno mismo de vez en cuando para comprometerse en causas anarquistas y revolucionarias. Está buena la novela es de Juana Inés de Esa, se llama Rebeldol y lo tenemos aquí el día de hoy para Magazine, para quienes nos escuchen y nos quieran hablar o nos vean también a través del chat y en la página y nos quieran escribir por el chat. Vamos a ir a la pausa comercial y regresaremos con más. ¿Cuánto mide tu cintura? Ve midiéndola y después de la pausa te diremos qué es lo que está pasando por ahí. Estamos de regreso aquí en Magazine, son las dos de la tarde con veinte minutos hora del centro y tengo también el recuerdo que estamos regalando este libro, esta novela que se llama Rebeldol de Juana Inés de Esa, que es de editorial Ediciones B y bueno se llama Rebeldol para cambiar al mundo, no basta con cambiar de look, así es lo que menciona, es una historia de una chica jovencita, muy rebelde obviamente, que pues va encontrándose con varias situaciones y va descubriendo, bueno, que no nada más es lo importante su apariencia, vamos externa, sino también lo que piensa y sus acciones. De eso, este libro lo estamos regalando, pues, o puedes participar por él a través de los teléfonos o del chat y también tengo a quienes les interese, por supuesto, que le digan allá Brenda o aquí en el chat para que quieran participar. Pane Romero estuvo con nosotros en el evento el sábado pasado y nos dejo aquí unos regalitos también para la cabina y tengo dos bloqueadores solares, nada más toma en cuenta que son para piel grasa, para que si tú tienes piel grasa, bueno, te pueda servir, si no, pues a lo mejor no, no va a ser lo más adecuado para tu piel. Son para piel grasa y son bloqueadores de 50 milímetros, mililitros, perdón, mililitros y lo tenemos aquí el día de hoy si quieres uno de estos bloqueadores. Tengo dos aquí en la cabina. Muy bien. Tengo el gusto de recibir vía telefónica y le agradezco enormemente el apoyo que nos da a la licenciada Ruth León, maestra en nutrición. ¿Cómo estás Ruth? Muy buenas tardes. Hola Gloria, muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, ¿cómo pasó este fin de semana? ¿Bien? Excelente. Ya con este algunos cambios un poquito de temperatura, digo, que el sol está todo lo que da, pero de repente hizo como un vientecito medio. Sí, ¿verdad? Medio friguito. Sí, más el clima, pero a gusto. A gusto. Oye, mira, estamos hablando, vamos a hablar contigo, Ruth, de la proporción de la cintura y a veces, bueno, tú como nutrióloga sabrás de que también a veces donde se nos vaya acumulando la grasa en el cuerpo, nos está hablando de que podemos tener riesgos en ciertas cosas en nuestra salud. Así es. Sí tiene que ver en dónde se almacena la grasa en nuestro cuerpo, ¿verdad? Definitivamente, porque muchas personas probablemente pesen mucho, pero también hay que evaluar su masa muscular, su masa ósea. Hay, por ejemplo, atletas que tienen demasiada masa muscular y no por eso los podemos catalogar como que tienen una obesidad solamente con la medida del peso. Ahora, como bien dices, la medida de la cintura es un indicador muy importante donde nos va a guiar acerca de la zona en donde se esté acumulando. Por ejemplo, en las mujeres, cuando se acumula más en forma de, este, en obesidad central, es en forma de manzana, lo que se llama ese tipo de obesidad, y esta grasa se va a distribuir mucho más en el abdomen. Todo este tipo de obesidad, pues, obviamente va a predisponer más a desarrollar enfermedades como la diabetes, hipertensión, algunos cáncer de colon, mama, elevación de triglicéridos, colesterol en la sangre, infartos, embolias, entre otras, y por lo tanto, pues, una muerte mucho más prematura. Es la que se basena en el abdomen, en toda la circunferencia, vamos, y desaparece la cintura, ¿verdad, Ruth? Así es, sobre todo en la cintura, que bueno, aquí entra la importancia también de estarnos midiendo nuestra cintura, ¿sí? Este, muchos, pues, miden la cintura por abajo del ombligo, lo ideal es medirla casi, casi al ras, pues, del del ombligo, con la cintura descubierta, parándote con tus pies juntos, con los brazos a los lados, y tener el abdomen relajado, es la mejor manera de medir la cintura. Entonces, lo podemos hacer cotidianamente, pues, para estar monitoreando, ¿no? Cómo está esa medida de la cintura. Por ejemplo, en las mujeres, es muy importante que midan menos de ochenta centímetros. ¿Todavía tenemos el máximo como ochenta, ese límite? Sería el máximo como ochenta. Será nuestro límite, pues, así es, a dónde podemos llegar. Así es, se sugiere que lo máximo sean ochenta centímetros, y lo máximo en el hombre, noventa y cuatro centímetros, esto nos indicaría que si mide menos de esto, no hay un riesgo a la salud, ¿sí? Ya cuando la mujer mide entre ochenta hasta ochenta y ocho centímetros, ya hay mucho más riesgo elevado de una cardiopatía, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares. Y en los hombres, este rango iría de noventa y cuatro, a ciento uno punto nueve, bueno, casi ciento dos. Y ya cuando hay una cintura en mujeres mayor a ochenta y ocho, o mayor a ciento dos en los hombres, pues, el riesgo es aún mucho mayor. Obviamente, esas son las, los estándares de medición de cintura que se manejan en el ámbito de salud. Así es. Para nosotros estarnos monitoreando, ¿no? Así es. Como te comentaba, hay dos tipos de obesidad, esa es la obesidad central, la otra es una que le llamamos forma de pera, es donde la grasa se acumula mucho más en la cadera y en los muslos, y este tipo de obesidad se va a relacionar más, pero sobre todo con problemas de rodillas, con várices, problemas de circulación. Entonces, este, pues, cualquiera de las dos nos puede traer problemas. Sí, bien, digo, obviamente, cualquiera de las dos tipos de obesidad o como se distribuye la grasa, pues, claro que traen problemas, Ruth, pero viéndolas así por las dos, la, a mí la que me parece como más delicada es la, la de forma de manzana, porque es la que se te almacena en el abdomen y te vienen, pues, varias enfermedades, ¿no? Así es, sobre todo, es acumulación en la grasa abdominal y también es la más común, Gloria, en los niños, se está viendo ahorita con muchísima más frecuencia el acúmulo de la grasa abdominal, entonces, mucho ojo, por ejemplo, en los niños, también hay algunas tablas para medir la cintura en los niños, pero sobre todo es muy importante en los niños que evalúen el peso y su estatura cotidianamente, para asegurarnos que estén creciendo de una manera adecuada y también hay un signo clínico muy evidente, que es cuando en el cuello se les ven como unas manchitas, no sé si alguna vez has observado, como que si los niños no se bañaran, parece así como que hay un poquito de suciedad. ¿Como paño? Y eso se llama acantosis nígrica. ¿Y eso qué es, Ruth? Es una señal donde nos dice como que el páncreas ya se está esforzando demasiado en mantener unos niveles de glucosa normal en el organismo y por lo tanto hay mucho más riesgo también de enfermedades como la diabetes. Obviamente ese tipo de obesidad o de grasa que se almacena tanto en muslos, en cadera, en cintura, es producto de una alimentación que ya traemos pues no la ideal o una alimentación mala por años, ¿verdad? Así es. Sí, pues se dice que la obesidad es multifactorial, es decir, que pueden influir diversos factores entre ellos, pues mucho tiene que ver la alimentación y pues otra cosa muy importante es la falta de actividad física, el sedentarismo, también está asociado, bueno, con ya cuestiones genéticas, si en la familia hay personas que tengan más sobrepeso, más obesidad, pues también se va a presentar con mayor frecuencia. El hecho de manejar niveles elevados de estrés, en fin, todo esto se conjuga y como resultado, el aumento de peso. Oye, cuando hablamos de índice de masa corporal, también ahí nos puede reflejar si traemos sobrepeso u obesidad. Así es, también es un indicador muy importante que de hecho se utiliza para el diagnóstico de sobrepeso y obesidad en adultos, entonces el índice de masa corporal es muy sencillo de calcularlo, lo único que necesitamos conocer es nuestro peso y nuestra estatura. Entonces, este índice se calcula dividiendo nuestro peso entre el valor de nuestra estatura al cuadrado. Por decir, si una persona pesa 70 kilos y mide unos 70, tendríamos que dividir 70 entre lo que salga de multiplicar 1.70 por 1.70 y ese sería su índice de masa corporal. Ahorita regresando, detallamos más de esto del índice de masa corporal y sobre todo, bueno, obviamente cuando ya detectamos el problema y estamos ya conscientes de que no andamos bien, de que si traemos grasa acumulada a nuestro cuerpo, pues por donde empezamos Ruth, lo que no queremos es que nos lleguen las enfermedades. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Muchas gracias a todos los que se están comunicando con nosotros. Guillerma Peralta dice el evento del sábado fue todo un éxito, tuvo un estuvo todo estuvo excelente, muchas gracias Guillermina, gracias por qué bueno que fuiste. Alma Rosa dice la expo estuvo genial. Claudia Jiménez está participando por el protector, también Alma Rosa, Elena Villalobas también por el protector, manda saludos. Por acá Monserrat Morales por el chat dice feliz inicio de semana a todas. Primeramente quiero felicitarlos por el evento de del sábado, aunque llegué un poco un poquito tarde por unos pendientes, pero me encantó. Te estamos apuntando para bloqueador solar, Mónica, con mucho gusto y nos pasa aquí sus sus datos de cuánto midi, cuánto pesa para sacar su índice de masa corporal. Yolanda está participando por el libro y también Cruz está también participando por el libro Cruz Ávila. Bien, continuamos con la maestra, la licenciada Ruth León, maestra de nutrición, hablando de cómo tenemos que ver dónde se almacena nuestra grasa, precisamente para para ver y detectar si traemos obesidad o traemos sobrepeso y cómo cómo actuar, no qué hacer ante eso y no dejarlo en saco roto, no echarlo en saco roto, como decimos, porque pensamos de que hay que es una lonjita o no Ruth. Pensamos así que pues nomás tantita lonjita, verdad, una así que se me salen por un lado y por el otro tantito, pero de ahí no pasa y cuando menos te lo te piensas y no tomas cartas en el asunto y si no modificas tu dieta o tu o tu alimentación, vamos, te das cuenta de que ya no es una lonjita, sino son tres llantitas. Sí, exactamente, hay personas que no se dieron cuenta en qué momento ya traen diez kilos de más, entonces hay que pesarse continuamente, claro, tampoco obsesionarnos. Ni obsesionarnos, claro. Pero si estamos misteriando nuestro peso y sobre todo también las medidas y de repente dices, bueno, esta ropa ya no me está quedando, entonces es momento de que tu cuerpo te está diciendo, cuida esa alimentación, haz ejercicio y no que compren una talla más grande. Mira, me estaban pidiendo que repitiéramos lo que puede provocar, por ejemplo, almacenarse la grasa en la cadera o en la cintura. En la cintura se conoce como la forma de manzana, ¿verdad? Así es, es la obesidad central y bueno, aquí principalmente influye la alimentación, sobre todo las harinas, los azúcares, más bien la forma en la que se distribuye es más cuestión de genética, porque generalmente todos los alimentos, los productos chatarra, todo se va a ir acumulando en nuestro cuerpo y se acumula por la sencilla razón de que nuestro cuerpo, cuando nosotros comemos alimentos naturales, nuestro cuerpo los utiliza, te nutre tu piel, tu cabello, tus músculos, cada una de tus células, pero si tú le das un producto chatarra, como ese no te sirve para nada, entonces el cuerpo no lo utiliza y lo almacena en forma de grasa, entonces ahí está la clave, cuando comemos más cosas naturales, todo eso se va a ver reflejado en tu bienestar, en tus células, en tus sentimientos, en todo, se dice que los alimentos naturales nos dan muchísimo más energía que un producto artificial. Es cierto Ruth, que siempre será mucho mejor las frutas, perdón, las verduras en crudo que cocidas. Sí, 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 de hecho es este, lo más recomendable es que todas las frutas y verduras se puedan comer de la forma más natural, es decir, con su cáscara, las que se puedan comer con cáscara, no en jugo, y las verduras, bueno, la mayoría se pueden consumir crudas, de hecho, casi todas, nada más por sabor, hay algunas que bueno, tenemos que cocer un poco, pero la forma ideal de cocinarlas es en agua hirviendo, sumergirlas cinco minutos máximo y sacarlas del agua para que mantengan la mayoría de las vitaminas. Que queden como duritas, ¿verdad? Así es, como al dente también, las verduras, se que tal hay dos kilos de aderezo. De aderezo, sí, 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 es en salsa de aderezo. Los aderezos, muchas ocasiones tienen bastante grasa, entonces podemos utilizar aderezos saludables a base de yogur, a base de aceite de olivo, claro, también cuidando las cantidades y son excelentes para aderezar, pero ya si agregamos mucha sal, mucha mantequilla, este, quesos, ya le estamos quitando lo saludable a esas verduras, sobre todo la cantidad. Decíamos, nada más también para reiterar sobre la medición de cintura. En las mujeres, si, si eso es menos de ochenta centímetros su cintura, la circunferencia de su cintura, estamos, vamos, estamos dentro del parámetro normal, ¿verdad? Así es, no habría ningún riesgo a la salud cuando la mujer mide menos de ochenta y menos de noventa y cuatro centímetros en el hombre. Cuando ya hay un riesgo a la salud es de ochenta, ochenta y ocho centímetros en la mujer y de noventa y cuatro a ciento dos centímetros en el hombre y bueno, pues por arriba de esos niveles el riesgo es mucho más elevado, es decir, más de ochenta y ocho en mujeres y más de ciento dos centímetros en el hombre. Así es, es cuando tienen que tener cartas en el asunto de tratarse, bueno, primero revisarse a ver si no traen ya una enfermedad y entrar en un régimen alimenticio ya más, así que no rígido, pero sí completo y con una supervisión, me imagino, de una nutrióloga, ¿no? Claro, y es muy fácil, lo difícil es creer que se puede comer bien, no hay que ver a la dieta mientras adelgazo, mientras se casa mi prima, mientras voy a ir de vacaciones, la dieta se lleva todos los días. Es un estilo de vida. Todos los días. Oye, Ruth, eso es sobre las mediciones en cintura, pero ¿qué hay de la medición a través del índice de masa corporal? Por ejemplo, a partir de qué, vamos, de qué cifra se maneja ya como sobrepeso. Así es, bueno, decíamos que el índice de masa corporal es dividir el peso entre nuestra estatura al cuadrado, pero tiene que ir la estatura en metros. Decíamos el ejemplo, un hombre que pesa setenta kilos y tiene una estatura de uno setenta, dividiríamos setenta entre uno punto setenta por uno punto setenta, ¿sí? La interpretación del índice de masa corporal es que si la cifra nos resulta entre dieciocho y veinticinco, es un peso saludable. Fíjate, me te voy a poner un ejemplo. Nos habló, nos habló ahorita, bueno, por el chat Cruz Ávila, y aquí ya hice el ejercicio con ella porque nos decía que pesa sesenta y dos kilos y mide uno punto cincuenta y nueve. Yo hice aquí la la operación que nos dices y le da veinticinco punto cincuenta y uno. Así es, entonces, arriba de veinticinco ya se considera sobrepeso. Sí, arriba de veinticinco, si estuviera arriba de treinta ya se considera obesidad. Y por ejemplo, Yolanda también nos mandó sus datos y ya dice que pesa setenta kilos y mide uno sesenta. También hice la misma operación que nos dices y le dio veintisiete punto treinta y seis. Ajá, igual entraría en el rango de sobrepeso. De sobrepeso. Pero ya un poquito más elevado. Sí. De hecho, en dependiendo de la estatura, cuando todavía miden menos centímetros, el índice todavía es mucho más, por así decirlo, más estricto, y nos dice que entre dieciocho y veintitrés entra dentro de un rango saludable de veintitrés a veinticinco sobrepeso y ya empiezan como cada vez más estrictos los tipos de obesidad. Yo diría, bueno, a fines de cuestiones de que en México es difícil establecer, según la la Organización Mundial de la Salud, lo considera a partir de veinticinco sobrepeso y a partir de treinta obesidad. A partir de veinticinco sobrepeso y a partir de treinta ya se considera obesidad. Oye, Ruta. También abajo de dieciocho ya es desnutrición. Sí, claro, también. Ajá. ¿Siempre será mejor poner cartas en el asunto y entrar en un, vamos, en un régimen balanceado con sobrepeso que con la obesidad ya? Claro, el sobrepeso es mucho más fácil de tratar que ya una obesidad. ¿Por qué? Porque también en el sobrepeso probablemente todavía no haya descompensaciones en la glucosa, en los lípidos, pero apenas empiecen, o sea, es un momento de decir, cambio mis hábitos, hago más ejercicio, como más saludablemente, y pueden también llegar a la meta mucho más pronto, si traen diez, este, unos ocho kilos más, si traen veinte. Oye, Ruta, voy a dejar tantito para ir a la pausa y regresamos rápidamente para nada más dar unos datos donde encontramos. ¿Vamos? Estamos de regreso aquí en Magazine. Antes de despedir a la licenciada Ruth León, maestra de nutrición, que nos acompañó este día aquí en el programa, pues guiándonos por estos datos importantes que tenemos que considerar, chicas. Nos están diciendo que podamos repetir las cifras para, o los sistemas de medición para, por lo menos, saber cómo andamos. Adriana Rodríguez dice, felicitaciones por el programa. Maribel de Austin, ¿podría repetir los rangos de peso para saber si hay sobrepeso? Miren, ahí les va, y le voy a pedir ayuda también a Ruth. En cuanto a a la cintura como tal, la medición de la cintura, decía Ruth que menos de ochenta centímetros en la mujer, menos de ochenta centímetros en la mujer, y menos de noventa y cuatro centímetros en el hombre, no hay riesgos a la salud. Es decir, no hay sobrepeso, no hay obesidad. De ochenta centímetros a ochenta y ocho centímetros en la mujer, o de noventa y cuatro centímetros a ciento dos centímetros en el hombre, hay un riesgo elevado de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, porque se está hablando de sobrepeso. De ochenta y ocho centímetros en la mujer, y a partir de ciento dos centímetros en el hombre, ya estamos hablando de obesidad, y hay un alto riesgo de padecer estas enfermedades cardiovasculares y diabetes. Esto es medición de cintura, pero la medición del índice de masa corporal, Ruth, ¿cuál es? Nuevamente. Sí, Gloria, es dividir el peso, lo que pesamos, los kilos, entre la medida de la estatura al cuadrado. Es decir, si tu estatura es uno, uno sesenta y dos, multiplicas uno punto sesenta y dos por uno punto sesenta y dos. Esa cifra que te salió, divides tu peso entre ese número. Sí, por ejemplo, miren, ahí les va para la pregunta, lo que nos dice Karen, para que nos quede más claro, Karen Vázquez, dice, mido setenta y cinco centímetros de cintura. Ahí estamos hablando de que está normal, ¿verdad? De cintura. Así es. Pero dice, estoy bien, mido uno sesenta y ocho de altura y pesa cincuenta y cinco kilos. Lo que vamos a hacer aquí es primero tener la cifra al cuadrado de su estatura, uno punto sesenta y ocho por uno punto sesenta y ocho, ¿verdad? Ruth, ¿sí estamos bien? Por uno punto sesenta y ocho, lo estoy buscando aquí. Acá también traigo mi calculadora. Acá también yo estoy igual, yo estoy igual. Y le va a dar dos punto ochenta y dos. Ajá. Ok, nos grabamos esa esa cifra dos punto ochenta y dos y vamos a dividir cincuenta y cinco, que son los kilos que pesa. Ajá, entre dos punto ochenta y dos. Entre dos punto ochenta y dos. Nos da diecinueve punto cinco, es un índice de masa corporal apropiado, aunque ella tiende más a ser muy delgada. Tiene cuarenta años, está muy bien. Ajá. Es una persona delgada. Así es, es una persona muy delgada, y bueno, también la medida de la cintura no tiene ningún riesgo a la salud. Ajá. Entonces, ahí también, si quisiéramos ser todavía más específico, habría que evaluar el porcentaje de grasa de todos modos en el cuerpo, porque en las mujeres se sugiere máximo treinta. Aunque hay gente delgada, a veces tiene un poco más alto el el porcentaje de grasa, y ahí lo que se recomendaría es ejercicio. Ajá. Muy bien. Ruth, ¿Dónde podemos? Bueno, la la invitación es que si ya detectamos o o son señales, estos mediciones que nos están dando, para saber que andamos a lo mejor ya con sobrepeso u obesidad, es ir a un chequeo, ¿Verdad? Así es, vayan, acudir al médico, hay centros, bueno, por ejemplo, en la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, ahí hay pláticas para si ya tienen diabetes o también para personas que estén interesadas en prevenirla, está ubicada en la colonia del Fresno, yo les voy a pasar los números, es el treinta y cinco sesenta y tres sesenta y uno ochenta y dos, repito, treinta y cinco sesenta y tres sesenta y uno ochenta y dos, ahí es para personas que ya viven con esta condición de vida, o también cualquier duda, consulta, me pueden buscar a mí en Facebook como nutrióloga Ruth León. Muy bien, nutrióloga Ruth León, así te buscamos. Ajá, si hay cualquier duda, comentario, bueno, pues ahí les puedo dar más informes de de consultas. Claro, ponerse en manos de una nutrióloga o nutriólogo para para pues bajar esos quilos que demás o si ya estamos en un grado de obesidad, entrar pues en una en un vamos en un régimen que nos lleve a pues a a regresar nuevamente no está a nuestro estado ideal. Así es, Gloria. Muchas gracias Ruth, te agradezco mucho. Muchas gracias a ti, buen provecho y a cuidarnos. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por el apoyo, muy bien.